Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está Y la tierra está gimiendo, por el que vino y que vendrá Y ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Oh, te estoy esperando Oh, Señor Tu pueblo te espera, te espera Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí viendo Por el que vino y que vendrá Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven y entra aquí Yo quiero verte, yo quiero verte Ven y entra aquí Yo quiero verte, yo quiero verte Y ven y entra aquí Yo quiero verte, yo quiero verte Ven y entra aquí Yo quiero verte, yo quiero verte Ven y entra Oh, amado Yeah